Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETA. Muchas gracias como siempre a la señora Tere Medina por el asesoramiento. El arreglo de mi cabello es gentileza de Claudia Dávalos de Geritage, que informa clientes y amigas que 24 y 31 va a atender en horario corrido de 9 a 16 horas. Por supuesto, mis agradecimientos también son para AVE Accesorios, Estilos Óptica y MAE. Damos una vuelta de página y presentamos el segmento de Taekwondo. El último examen del año, mucho brillo, imponente marco de público, de familiares, de amigos, rindieron más de 70 alumnos. Muy buena técnica, muy buena actitud marcial. La verdad que los alumnos estuvieron a la altura de las circunstancias. Se hizo en el salón de fiesta, un lindo lugar, en el mejor club de corrientes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que una vez más, en el club que nos representa a nivel internacional, porque nosotros cuando vamos a competir, vamos a competir representando al club de regatas, tuvo su merecido cierre. ¿Llega ya una época de descanso para ustedes o siguen trabajando? Todavía estamos haciendo las últimas actividades. Nos quedan varias todavía. Hasta el 20 de diciembre, que es mi último viaje a Rosario, si Dios quiere, donde me junto con los maestros de la Unified, de toda la Argentina. Bueno, ahí tenemos una reunión, un congreso de maestros y una cena de camaradería. Y después de eso, sí, me doy la vuelta para tomarme unos días de descanso. Pero los primeros días de enero ya estamos con las pretemporadas. Muchas gracias, como siempre. A ustedes y un gran saludo para todas las familias. Sabemos que se ven las fiestas y que me voy adelantando ya para que tengan una feliz Navidad y un próspero 2015.